Hola amigos, muy buenos días, pues ya estamos aquí visitando otro de los lugares naturales de aquí del estado de Illinois, recuerden amigos, para que no se me confundan por ahí, recuerden que nosotros andamos explorando las reservas naturales del estado de Illinois, la verdad ahorita por falta de demasiado tiempo, que siempre nos quejamos por el tiempo amigos, pues venimos a hacerles un videito cortito aquí en la ciudad de Aurora, Illinois, venimos a recorrerles un poco este bonito parque aquí al pie del río La Fox, así es que vamos a ver, que tal, parece que sobre aquel lado hay más parqueaderos ahí, exactamente donde estoy apuntando, y este es su demes amigos, su cascada, la verdad hay algunas personas que están pescando ahorita, pero aquí al pie hay algunas casas también, y vamos a recorrer hacia acá, ahí está amigos el río La Fox, pienso que estas se las pusieron amigos, para que el río tenga un poco más de corriente, de hecho este río está como estancado, como que no, se mira como que no corre el agua, y este, en la única forma que se ve que está corriendo el agua es así, pero la verdad este río siempre, por lo regular está el agua estancada, quien sabe por qué, así es que, solamente en ciertas partes corre el agua, sobre la parte donde nosotros vivimos, pues no, igual no corre nada también, y aquí pienso que por eso le hacen estas cosas, para que agarre un poco de corriente el río, así es que, hace ratito que llegamos, estaban unas personas aquí pescando, y estamos viendo un momento aquí, que hay unas, como unas conchitas aquí amigos, unas conchitas aquí, 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 aquí se siente tranquilos amigos a pesar de que hay carros pasando aquí al pie gente corriendo nos vamos a quedar aquí un rato amigos nosotros les vamos a seguir mostrando este lugar aquí en Aurora Illinois la verdad amigos que este lugar si es muy bonito el único, el único, el único problema amigos que tenemos ahorita aquí en el estado de Illinois que estamos en tiempos de invierno y pues la verdad todo está un poco 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 desolado y triste la verdad hay mucho movimiento de carros nada más amigos pero pues que miren ustedes que hay mucha gente de hecho casi así el estado siempre así es así es que aquí en el estado de Illinois recuerden que es más tiempo de frío que de calor así es que este es el trail amigos de aquí de de aquí de Aurora este camino que ven aquí es bastante largo tiene muchas muchas y muchas millas la verdad se conecta con el de Elgin Illinois en la ciudad donde yo vivo es bastante largo así es que vamos a a explorar sobre estos lados a ver que podemos hallar la verdad este es su río La Fox ese que va ahí y sobre este lado también hay está la otra parte del río que está conformada en dos y parece que esta es una pequeña isla la verdad no me recuerdo cómo se llama así es que vamos a ver si podemos ver el nombre por ahí para poderse los dar muy buenos días ya estamos aquí en la nueva visita a este bonito parque la verdad veníamos a caminar un rato la verdad no teníamos pensado venir porque teníamos frío teníamos frío amigos la verdad hoy va a estar un poco corriendo aire no sé qué tan fuerte va a estar pero sí va a estar corriendo un poco de aire así es que no sé si alcancen a ver pero de hecho ya está empezando a correr la verdad andamos un poco desvelados la noche como que no pudimos dormir muy bien por eso le pensamos para levantarnos amigos y como ya les he dicho pues siempre en este tiempo es es más complicado levantarse temprano déjenme decir que es más complicado por lo mismo de que hay que hay que este pues hay que levantarse y luego como uno está bien acolchonadito bien este tapadito pues más que nada es eso el frío es el que nos hace estar acorrucados así es la cosa amigos venimos a distraernos amigos porque la verdad esto del trabajo nos ha mantenido muy ocupados y es por eso la razón que no hemos podido venir a hacer videos la verdad así es que pues los tenemos un poquito abandonados pero ahorita estamos recorriendo el trail de aurora y linoise amigos así es que vamos a ver vamos a ver vamos a ver la verdad aquí sobre estas áreas amigos no hay mucho de bosque no hay nada casi porque es nada más el trail de aquí de del río la fox así es que este río conecta varias 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 ciudades atraviesa por completo el estado también así es que vamos a ver ahorita para donde jalamos vamos a seguir el camino y seguirles mostrando aquí lo que es la lo que es aquí esta bonita área natural amigos para venir a andar caminar un rato venirse a distraer y disfrutar aunque sean las mañanas frías pues hoy amigos vamos a hacer un recorrido aunque sea un video corto para tenerles algo que se entretengan amigos así es que esperemos que este tipo de video sea de su agrado y no se machicopalen porque hoy nos fuimos a visitar este alguno de los bosques que tiene este el estado de los más este más llenos de árboles así es que hoy quisimos mostrarles algo un poquito diferente así es que como pueden ver bueno no es no es diferente porque siempre hablamos de los de todo esto de la naturaleza siempre hablamos de este tipo de recorridos y este andar visitando este tipo de lugares la verdad amigos acuérdense que nosotros nuestro propósito es explorar todas las reservas naturales de aquí del estado de Illinois y recuerden que ya en videos anteriores les habíamos dicho que los los bosques que tiene el estado de Illinois por lo regular son muchos y otra de las cosas importantes que están están espantando disculpen amigos pero la neta la neta me llevé un gran me dieron un gran susto ahorita pero que mendigo susto me dieron ahorita aquí debajo del puente la verdad hay un este un negrito y una y su novia están ahí como que debajo del puente tiene como una este tiene como tipo banqueta así como para pues para sentarse o para acostarse y tendieron una una cobija así y ahí están los dos tenía hablando ahí nomás de repente me espantaron hasta apague la cámara porque le digo que me espantó la chingada esta la esta canija mujer me dio un buen susto ahí nomás de repente y este pero bueno y pues se ve que están bien a gusto ahí pero no están haciendo nada malo nomás están ahí recostados y tranquilos pero bueno así es la cosa amigos la verdad está corriendo aire frío está corriendo aire frío aire frío amigos así es como se ve amigos así es como se ve la verdad esta ciudad de aquí amigos aurora illinois es una ciudad que fue fundada en 1837 parece para no decirles la fecha exacta en los años 1830 vamos a ponerle así es una es una ciudad ya un poco vieja así es que en sí en sí amigos esta ciudad pues esta ciudad está un poco o de hecho un poco maltratada este sus puentes están viejos hasta parece que se van a caer este pues no hay como pura hay mucho mexicano aquí en este lado también casi casi por lo regular hay mucha paisanada por acá independientemente que el estado de Illinois amigos por lo regular tiene hay mucho mexicano así es que recuerden que yo también soy uno más así es que pues la verdad es una es una ciudad que sí es un poco antigüilla pero no tiene mucho así que pues que digan que mostrar la verdad porque el único parece que el único importante que tiene aquí es un casino un casino que tiene aquí cerca en el centro de hecho casi estamos en el centro de la ciudad y hay un casino aquí que pues es importante para aquí así es que al igual en el lugar donde nosotros vivimos también hay un casino ese se llama el casino de Elgin amigos también ese es ese se llama el como se llama yo no me acuerdo creo que Victoria algo así y este y por aquí cerca también hay un casino así es que es una cosa y otra verdad pues es lo único pero por lo regular así así no se le ve que tenga mucha mucha atracción aquí en realidad es un poco un poco un poco así como como se podría decir como un poquito pues no sé cómo decirlo amigos pero vamos 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 quería ir para allá pero aquí pasa un puente vamos a ver este puente ok 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 miren de hecho el camino sigue por aquí el camino sigue de este lado cruza aquí está bien nublado amigos ayer se nos vino el agua como ya les he dicho pues aquí aunque estemos en tiempos de invierno estemos en tiempos de nevada pues también llueve también llueve y este y neva así es que acá sigue el camino amigos estos caminos siempre he dicho que son bien largos la verdad nunca se les se les mira el final porque se conectan con con otras ciudades así es que vamos a seguir mostrándoles pues bueno amigos se nos vino el agua y la verdad que está lloviendo un poquito está pringando la verdad ya vendemos medios mojadillos porque nos agarró el agua pues solo veníamos a hacerles un video cortito amigos esperemos y haya sido de su agrado y esperemos que la próxima semana amigos que viene pues les tengamos algo más reservado un video más este pues para la gente amante de la naturaleza amigos para la gente que les guste este tipo de videos pues espero y les haya gustado aunque sea un poco de lo que estamos ahorita subiendo y hoy recuerden que pues no estábamos 100% seguros de salir el tiempo está bastante nublado un poco de lluvia pensé que no iba a llover para mostrarles otras áreas pero la verdad empezó a pringar y y ahorita venemos un poco mojado un poco húmedo traemos una chamarra térmica pero con nula encima así es que no creo que nos vayamos a mojar pero aquí les vamos a dejar este video y esperemos haya sido de su agrado hasta la próxima amigo chao y recuerden suscribirse al canal